Lo anunciamos, estamos con Tomás Landívar, director de la Escuela Ernesto Sábato y bueno, está abierta la inscripción. ¿Cómo estás Tomás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Sí, efectivamente, la pre-inscripción, no la inscripción. Pre-inscripción. Pre-inscripción, que es hasta fin de mes, luego del 6 de septiembre hay un sorteo para establecer las 60 personas, chicos que van a ingresar. Así que después la inscripción es posterior. ¿Entran cuántos? Entran 60 alumnos y se hace una lista de espera de otros 60 para ir cubriendo las vacantes que se producen en distintos momentos del proceso. Claro, pero ¿se anotan cuántos cada año? Y se anotan bastantes. Porque sé que son vacantes muy esperadas, muy ansiadas. Sí, sí, sí. Tenemos una demanda de una gran cantidad de escuelas, en realidad anualmente ingresan chicos, hemos visto el promedio es de 18 o 19 escuelas diferentes. Con lo cual tenemos una diversidad muy importante y una heterogeneidad también importante. Qué bueno. Para aquellos que no saben, bueno, ¿qué nivel trabaja la Escuela Ernesto Sábato y dónde está ubicada? La escuela es de nivel secundario, es de la Universidad del Centro. Las universidades nacionales tienen escuelas, en el país 54 escuelas que son de universidades. Una de ellas es la nuestra. Nuestra universidad tiene a su vez la Escuela Adolfo Pérez Esquivel en la ciudad de Olavarría. El nivel de secundario, como decía, bueno, está ubicado en Lobería y Riccieri, al lado del Tiro Federal, la referencia para los remiserios y todo el mundo. Igualmente ya la escuela tiene 15 años, así que se ha desconocido. Bien. ¿Y la orientación? Tiene cuatro orientaciones, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, arte y economía y gestión de las organizaciones. Eso se hace en cuarto y quinto y sexto año. Los chicos en cuarto definen, quinto y sexto transcurren por alguna de las orientaciones que eligen. Ahora está abierta la pre-inscripción para el primer año, pero ¿qué pasa con aquellos que quieren ingresar en otros, en segundo, en tercero? La misma lista que se conforma ahora con esta corte, que sería la 2019, en la medida que se producen vacantes, que se van produciendo incluso en el periodo de inscripción, porque por ahí en diciembre hay chicos que no aprobaron la escolaridad del nivel primario y no pueden ingresar, así que se llama a los que ya están en lista. Y después, bueno, hay chicos que se van porque no se adaptan, no les gusta, o por alguna otra razón, y se van acomodando allí. Hasta el cuarto año, la cohorte, o sea, la de 2019, esa lista de espero continúa ocupando las vacantes que se van produciendo. Bien. ¿Y qué documentación hay que llevar? No, ahora para la pre-inscripción es sencillamente el documento, y es un troquel que se confecciona desde la secretaría, se ingresa en un buzón el día 6 de septiembre, donde se hace el sorteo. Bien. ¿Eso con los padres se hace...? Con todos los padres, en el gimnasio, se hace el sorteo, y aquellos que son sorteados se llevan la planilla de inscripción para traerla en el mes de diciembre debidamente confeccionada. ¿Cuál es la modalidad más elegida por los jóvenes? No, y depende del año, fluctúa mucho. Ah, sí, fluctúa. Fluctúa mucho, depende del año, la corte, la... No sé, hay variables aleatorias que determinan eso, creo que no las conoce, pero es bastante variado. En general, naturales y sociales tienen gran cantidad de chicos, y por ahí fluctúan las otras. Claro, claro. ¿Y el horario...? Bueno, el horario, el primer año, bueno, el horario es de, digamos, dos días a la semana, ingresan siete y media, porque tienen inglés por niveles, y el resto de los días ingresan ocho y media, y salen una y cuarto, dos y media, según el día. Ajá. En primer año, segundo y tercero. Qué lindo que no están tan temprano. En ciclo superior. Bueno, los que están eximidos de inglés, entran todos los días ocho y media, lo cual es un gran estímulo para terminar el nivel correspondiente. Está bueno, amigo. Eso está muy bueno. A los que nos ha costado madrugar, este... Sí, a todos. Está bueno, ocho y media, como que ya están más despabilados, los chicos a esa hora, ¿no? Seguramente. Van con más ganas. Seguramente. Supongo. Bueno, hay estudios realizados. Sí. Que dicen que... Hay varios, hay varias cosas que se dicen. ¿Eh? Ocho y media me parece bueno. Pero bueno, a esa edad ya, con el frío que hacen Tandira, estaban hablando ustedes sobre el frío, o sea, cualquiera se despierta, digo, sale a la puerta y en dos minutos ya está. Despierto o congelado, no hay muchas opciones. Contame, Tomás, entonces, para ir cerrando, bueno, ¿hasta cuándo y los horarios? Es hasta el fin de mes, el último día de mes, a partir de las nueve de la mañana, a las catorce horas, pueden pasar a inscribirse, preinscribirse. Es un trámite muy sencillo, no tiene por qué ir el chico, el adulto o algún adulto de la familia. Seis de septiembre es el sorteo y ahí, bueno, se inicia todo un proceso de inscripción y demás. Lo importante que es para destacar que es sorteo, porque las escuelas y universidades, algunas tenemos sorteos, otras tienen exámenes de ingresos, y otras tienen, bueno, vacantes otorgadas por sectores, bueno, hay distintas formas. Para hijos de docentes, claro. Para hijos de docentes o para hermanos, en nuestro caso no, en otros casos, el Ilia de Mar del Plata, por ejemplo, ingresan los abanderados de escuelas públicas, ingresan directamente, el resto de la población, por supuesto. Hay muchísimas alternativas. Por suerte acá es por sorteo. Acá es por sorteo, que dentro de todo creemos que es el mejor sistema, porque lo otro ya implica una preselección. Dar un ingreso significa una preselección. Tomás, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable por recibirnos. Tomás Landívar, director de la Escuela Ernesto Sábado, bueno, para contarnos que ya está abierta la preinscripción.